Híjole, ¿qué hora serán? Señor, señor, disculpe. Sí, sí, sí. ¿Me podían hacer? Sí, sí, cómo no, yo la llevo. No, no, pero yo solo quiero. No, 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 yo quiero. La gente nunca quiere ayudar. O sea, yo por eso, como solo me dijo, yo dije, yo sí la llevo. Sí la llevo, porque luego... Por aquí no, por aquí no, señor, por aquí es de peligroso. A menos la llevo de ahí. Por aquí no, señor, esto es bien peligroso. Luego la gente no escucha, no escucha cuando está como así trabajando. Yo nada más quiero la hora. Oye, ¿me puede ayudar? Y nadie dice nada. Y todos ahí van, ahí van, ¿no? Mira, yo la dejo aquí en un lugar seguro y ya. Bueno, si quieres estar ahí, ya hagan lo que quieran. Pero joven, pero este no es un... Ya, pero espérame. No, no, yo aquí la dejo seguro. Ya nada más cuídese solita, pero ya no hay carro. Y ya hice lo mío. O sea, lo suyo también. También cuídese. No, no más se ponga así nada más. Pero señor, espérame. Espérame, porque aquí... Señor. Señor, aquí hay cholos. Señor. No se preocupe, güerita. Vaya sacando la feria y el celular, por favor. Hay un ranciontero. Uy, entonces ya valió... ¡Gracias!